¿Qué onda, coleccionistas? Bienvenidos al canal de FranCoreccionista. Vamos con la intro. Bueno, antes de eso, tengo que anunciarles que Bojengantado ya tiene mi video de peluche. ¿Cuál peluche es? ¿Será Diego? ¿Será estos personajes? ¿Cuál personaje es? ¡Diego! ¡Diego! Y bueno chicos, vamos a hablar sobre las novedades. Empezamos con la novedad número 1. La novedad número 1 es que me van a llegar a la camiseta de Minicoders de Magic School. Dos semanas me van a llegar. Esto es lo que dijo el mensaje de Minicoders. Creo que fue hoy día o ayer fue que dijeron eso. Y me van a llegar a la camiseta de Magic School. También me van a llegar las tres figuras de Black Adam de Speedmaster. Esta figura que ya vieron en el review en el canal de Black Adam. Y ahí esta figura de este calvito. ¿Ya la vieron? Vayan a verlo si no la han visto. También trataré de buscar más figuras de tantas heroes. Por ejemplo, la que yo quiero es de las cosas de Spider-Verse. La de Miguel O'Hara de 2019 también quiero conseguir a Loki de 2021 de Thor Ragnarok. También quiero conseguir la figura de condición completa de los Eternals. Pero ya llevo dos. Ya tengo Icarus a Cersei. Ahora llevo dos y me faltaría a Marta. Porque son noches si no me equivoco. Y creo que me faltan seis. Se me faltan seis. Y ya tengo una cabra. Pero les tengo un anuncio que ya les dije en el canal. En el canal cuando inició la nueva era. Es que una amiga de mi hermana. Que es también nuestra amiga. Y que la quiero mucho. Que ella me toca ya. Bueno, pues ella va. Ella, pues, ¿cómo decirlo? Está viajando a todo el mundo. Y me está atendiendo cosas por Brasil y por otros mundos. Y se vienen varios reviews del canal. Así que cuando ella llega acá. Yo voy a mostrarle todos los juguetes. Porque recuerdan. En un video sorpresa. Ya me llegó un juguete a Canadá. Pero no he dado de ella. Si no he trabajado de mi papá. También me va a llegar a ver las cositas ahí. Así que se vienen harta cosas. Muy, muy buenas. Así que sí, compa. Así que te gusta el mandona. Suscríbete a este canal. Así que bueno. Y qué otras noticias voy a tratar de conseguir. Voy a tratar de conseguir los tres fungupos. Para hacer el sorteo. Que cuando llegan los dos mil suscriptores. Porque estamos a punto. Así, así, así de cerca. A llegar a los dos mil suscriptores. Y cuando llegan los dos mil suscriptores. Haré el sorteo. Y haré un evento en directo. Mostrando mi cara por primera vez. Así que los espero ahí. En el evento de FrankWare Sinista. Espero que no me solucionen. Y espero que sí vean en el directo. Y espero que lo apoyen. ¿Ok? Lo importante es que lo apoyen. Porque así voy a mostrar mi cara. Y todo el mundo va a ver mi cara. Y voy a decir la divánica de Fungupo. En el directo. Y en un video también. En las dos cosas. En el directo voy a avisar primero. A ver Fungupo. Mostrando mi cara. Y también. También voy a hacer el evento muy especial. Va a ayudar como. Una hora. O doce horas. Máximo. Pero no va a durar más de eso. Porque yo también no te permite. No te permite hacer directo de doce horas. Sino hasta nueve horas. Pero bueno. Ahí veré. Ahí veré. Yo no voy a hacer directo de doce horas. O sea. No estoy tan loco como Mr. Rector. Que eso es doce horas. Pero bueno. Ahí yo haré. Haré ese tipo de directos. Como. Haré más directos seguido. Y bueno. Muchos están preguntando. ¿Qué pasó con las entrevistas? ¿La cancelaste hasta esa final? No que en el número 15. La diosa se cancela. Y bueno. Resulta que en las entrevistas. Estaba buscando cohesionistas. Hacen esa entrevista. Y todos me han rechazado. Para hacer entrevista. Todos. Todo. Todo lo que yo quiero hacer entrevista. Me han rechazado. Así que básicamente. La entrevista. No depende de mí. Sino también depende. De los cohesionistas. Que quiero hacer entrevista. Así que no depende solamente de mí. Sino depende también de ellos. Y bueno. Otra cosa que puedo avisarles. Que. Trataré. Trataré de subir más presiones de McDonald's. Así que se nevan las presiones. Una de esas. Se viene una presión. Ya que todo el mundo está esperando. De muy pronto. Que yo puse en la comunidad. También se viene otra presión más. Así que mañana. Y si. Que el canal no se cierra. Porque recordemos que. Depende mucho de Universo. Que no se cierra el canal. Si no han visto ese video. Vean. Es muy importante. Y bueno. Otra cosa que tengo que avisarles. Es que. Trataré. Trataré. Trataré de. De cumplir mi sueño. Y ir de nuevamente a México. Ese es mi sueño otra vez. Había y fui a México. Y ya se cumplió ese sueño. Y fue increíble esa experiencia. Pero me gustaría ir a México. Nuevamente para grabar. Los juguetes que están dando allá. Porque ya he grabado acá en Chile. En supercacería. Me gustaría hacer supercacería número 2. Pero no he salido mucho de mi casa. De hecho. No he salido de mi casa. Así que básicamente. Me gustaría más salir. Y bueno. Eso depende de mí. Obviamente. Y bueno. Pues bueno. Hasta acá me despido. De este video. De novedades de Franco de Sinistar. Si te gusta. Este tipo de contenido. Como novedades de noticias. Aunque no muchos no lo apoyan. Yo igual continuaré haciéndolo. Porque me gusta. Y bueno. Bueno. Pues bueno. No pueden dejar. No. 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 Definitivamente. Tengo que hacer algo acá. Porque aquí. Hay un desorden. Está con caja. Los botellos. Pero. Me están estorbando. Y esta caja. No la pensé bien. Nunca le tengo que poner nada acá. Porque si no. Se da que la cosa es psicóloga. O sea. Se pasa por tener muchos muebles. Bueno ya. Ahora se me despido. Bye bye. Bye bye.